Inició en el municipio de Medialuna la jornada por el Día Internacional de los Museos el próximo 18 de mayo, con el Espacio Fijo Museo Arte dedicado a la promoción de los valores patrimoniales y al reconocimiento de las personalidades que contribuyen al desarrollo de la cultura local. En esta ocasión el espacio estuvo dedicado al Día de las Madres y contó con la presencia del exdiplomático de la República de Cuba, Ángel Dalmau Fernández, hijo ilustre de Medialuna, cuya labor estuvo vinculada a figuras políticas importantes como Nelson Mandela, quien nos acercó a su vida como escritor y embajador de la República de Cuba. Durante el encuentro fueron agasajadas las Madres, al tiempo que se profundizó en la historia de los museos en el municipio, con tres instituciones de este tipo, dos monotemáticos destinados a la lucha en la Sierra Maestra, a Celia Sánchez Manduley y de tipo polivalente el Museo Municipal Doctor Manuel Sánchez Silveira, dedicado a la historia local desde nuestros aborígenes hasta la actualidad. El programa por el Díaz Internacional de los Museos continuará esta semana en Medialuna, con visitas dirigidas, paneles, conferencias, recorridos, intercambio, entre trabajadores, coleccionistas, colaboradores y otras personas apasionadas por la historia. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.